Aquí estamos con mucho gusto, bienvenidos al Facebook Live, junto al Beto Pérez Landa, Liga MX y Major League Soccer. ¿Cómo le va, don Beto? Vea, traje la gorra que le prometí, la del Sporting Kansas City, de la Major League Soccer, y a usted lo veo con la camiseta del Pachuca, aunque aquí abajito tengo la de los huracanes de Miami, en el fútbol americano. ¿Cómo le va, don Beto? ¿Qué ha habido? Nada, aquí estamos, buenos días, con toda la polémica, efectivamente me trajo la del Pachuca. O sea, tenía presupuestada algo del Madrid para el Facebook Live de hoy, pero ya que estamos con este tema de la Liga MX, me traje la de los grandes, de los torneos cortos, Pachuca y el Toluca, lo traemos aquí en la espalda, con la camiseta de Copa Libertadores del equipo de los Diablos Rojos. A propósito del Pachuca, equipo que fue campeón con Diego Alonso, pues Diego Alonso anoche perdió, una vez más, con el Inter de Miami. Se inició el torneo de la MLS, y aquí estamos, en Unánimo Deporte Radio. Nos integramos también al audio, estábamos en video ya, en el Facebook Live, es que pone una música que no escucha la gente en Facebook Live, el señor Chris Bonet, un tema pegajoso, se pega, bastante sabroso, de yo quiero que me des un like, yo quiero que me diga si, tema que tiene contenido en redes sociales, inclusive yo soy de los que ya lo canto en casita, cuando estamos con la familia. Señores, se inició la MLS torneo de verano, perdió sobre la hora, buen partido, lindo homenaje a Black Lives Matter, al movimiento antirracismo, después de lo que fue el asesinato por brutalidad policial de George Floyd. Buen partido, Nani sobre la hora, victoria para Orlando, el equipo de Óscar Alexander Pareja, sobre el de Diego Alonso, el Inter de Miami, equipo que sigue sin ganar, había perdido los dos primeros, y quién sabe cuándo debutará en casa. Hoy continúa este torneo, que definitivamente ha levantado gran expectativa, y esta mañana lo decía aquí Beto Pérez Landa. Me gustó, me gustó el partido, creo que si comparamos los dos torneos en que se está llevando a cabo en México, que para mí lo inventaron, simplemente porque la MLS ya tenía la planificación del torneo de ayer, aquí está la manera como salían los equipos y demás. Comparado a los dos torneos, pues el de ayer fue un muy buen partido, disputado de principio a fin, y de aquí en adelante vamos a ver un vértigo de partidos impresionante, un torneo que inclusive tuvo tantos protocolos de salud que salió Dalas por cantidad de casos que se tuvo que posponer del partido de Nashville también por caso de coronavirus. Para mí, y lo he dicho aquí en varias ocasiones, y qué bueno que se lo puedo decir en la cara a usted, señor Pérez Landa, la MLS está haciendo lucir mal a la Liga MX hace mucho tiempo, e inclusive en cancha, en nivel futbolístico, la está alcanzando y la va a sobrepasar. Yo sé que le estoy pegando en lo más sensible de sus venas. No, 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 bienvenido, no pasa nada. Yo sí creo que hay mucha diferencia todavía en lo deportivo, ya veníamos platicando, pero sí vale la pena para la gente que nos está acompañando en radio decirles que en el Facebook Live tenemos las imágenes de este emotivo reconocimiento, porque no solamente son los jugadores de Orlando y del conjunto del Inter de Miami que están al centro, están rodeados por todos los jugadores de origen, de color, de raza, para no lastimar a nadie con el calificativo, para afroamericanos que están haciendo un perímetro, están haciendo un perímetro. Tengo entendido que son 170 jugadores con el puño levantado, con un guante negro, todos ellos en solidaridad apoyando esto de la MLS, esta lucha contra el racismo que está de manera fuerte, haciendo ruido y teniendo una propuesta enérgica de rechazo absoluto hacia el racismo de parte de los futbolistas de la MLS, que están unidos, que tienen ahora una nueva organización que está luchando contra todo esto. Y me parece que hay mucha gente de peso, ahí está Thierry Henry, que es el entrenador de origen afroamericano, por decirlo de alguna manera, que tiene peso importante, está Nani, hay figuras que pueden levantar la mano y le han puesto, Kenneth, el listón muy alto a la NBA, que también en Orlando va a arrancar, a la NFL. Ya quiero ver cómo es la forma en la que van a regresar, porque se arrodillaron los jugadores, levantaron el puño y me parece que es una señal importante de solidaridad. De parte del fútbol de los Estados Unidos, estuvo buenísimo. Y definitivamente, o sea, hace mucho tiempo que tu organización, que en estadios, inclusive, ojo, y todo hay que decirlo, porque a veces se olvidan las cosas, o como no son jugadores tan mediáticos, pues por ahí pasan desapercibidos. La cantidad de estadounidenses, olvídense de Pulisic, que la está rompiendo en el Chelsea, la cantidad de estadounidenses que juegan en las ligas europeas es impresionante. En Alemania, en Dinamarca, bueno, en diferentes ligas, en Inglaterra. O sea, a nivel de exportación, a nivel de jugadores que quieren venir a jugar en la MLS y cada vez están llegando mucho más jóvenes y las grandes estrellas ya no llegan en el ocaso, ocaso de su carrera, no, llegan todavía con fútbol. Los Jovinko, los Guajevilla. Ojo, hay grandes figuras. Le decía esta mañana una cosa a Pérez Landa, porque el señor Beto Pérez Landa se levantó tempranito y dijo, no, esta liga va bien, pero en cancha todavía le falta muchísimo, le falta un buen rato. Hombre, yo le tengo una noticia a Pérez Landa. Los mejores jugadores mexicanos están en Europa y los segundos mejores jugadores mexicanos se vinieron para la MLS. Hablamos de los Pulido, hablamos de los Pizarro, hablamos de los Vela, hablamos de los Jonathan Dos Santos, hablamos del Chicharito. O sea, los que se están quedando en la Liga MX son los que no pueden salir. Bueno, te la voy a poner más fácil. Con esos que no pueden salir, los equipos de la Liga MX le ganan a cualquier equipo de la MLS. Con esos que no pueden salir, aún con el refuerzo de Pizarro, yo creo que los equipos de la Liga MX le ganan a los de la MLS. Aún con Pulido, aún con el que tú me digas, inclusive hasta con... Es que ustedes se basan demasiado, señor Pérez Landa, en el torneo de la Champions de la CONCACAF, que por calendarización no le conviene a la MLS. Ojo, usted esta mañana dijo, olímpicamente y en su afán desmedido, un abrazo, déjeme, yo subo por aquí que estoy ubicando la cámara, a Miguel Alberto Avendaño, buenos días, señores, puros tusos, vea, ese es de los suyos. Armando Aparicio, ya activo, muchachos. Usted dijo esta mañana, en los próximos 20 años, no habrá equipo de la MLS que gane la Champions de la CONCACAF. Hombre, no se puede tomar como referencia, aunque es la única referencia que hay. Yo me froto las manos, después del Mundial 2026, cuando se unan las dos ligas, o cuando haya más competitividad, eso nos va a convenir a todos. Dejen el miedo en México de que la MLS los ha alcanzado y los va a sobrepasar, que ese orden de fútbol les va a servir a ustedes también, hombre. No, por supuesto, y me encantaría esa idea. Es más, yo he platicado con personajes del fútbol mexicano de ese tema, para encaminar a lo que tú estás diciendo, vamos a traer a Víctor Manuel Bucetich, que más adelante lo podríamos escuchar, hablando de que hay que abrir los ojos. Efectivamente, afuera del rectángulo verde, México tiene que voltear a la MLS y aprender un montón de cosas. Ahí hay gente muy valiosa, hay ideas muy buenas, y de alguna manera se están tratando de llevar. Mira, ahí está la rivalidad que tiene el fútbol mexicano en una imagen. También ese Guido Rodríguez, del lado de los Tigres de la U de Nuevo León, que también han conseguido buenos con Altidor. Ah, bueno, pues Altidor también sería una bandera buenísima para todo este tema de la lucha contra el racismo, pero no hay miedo, no hay temor, pero al momento es que la única manera de poder equipar a fuerzas, digo, que la MLS no le dé importancia es su bronca. Ellos están más interesados. Últimamente, últimamente, mi estimado Beto Pérez Landa, se han dado triunfos de equipos de la MLS. Claro, uno fue en un torneo amistoso y lo que fue la victoria precisamente del conjunto de la Atlanta United ante la América. También se vio, o también se han venido dando, y ya volveremos con el Beto Pérez Landa, eliminaciones como la del conjunto de Los Ángeles Fútbol Club al equipo del León. Y recordemos que ya se han dado finales, ya se vio aquella final, por ejemplo. Un abrazo, doña Chechi, que ya se dio aquella final, por ejemplo, entre Monterrey y Real Sol Lake, que termina ganando Monterrey. Buen día desde Córdoba, Argentina. Ana María Olivieri, un abrazo, Ana María. Qué alegría saludarla. Daniel Pérez, hola, Mequetrefe. Saludos. Acá, escuchándolo en mi trabajo en Tacoma, en el estado de Washington. Un abrazo. El señor Pérez Landa, diciendo de Piqué, me parece, solo por una bicicleta se pasa. Ah, no, es que Pérez Landa está bravísimo con Piqué, porque llegó en bicicleta y resulta que hicieron un análisis exhaustivo y se dieron cuenta que estaba en ese momento adecuada para descender, según ellos burlándose del español. Dani Girón, saluditos, bendiciones. Entonces, Kenner y Beto, ¿cómo vieron a la máquina cementera de Cruz Azul? Bueno, Cruz Azul que ganó más adelante pendiente de Pérez Landa, o si no, en los mero mero con Leo y los muchachos. Miguel Alberto Avendaño Ramírez. La MLS tiene más visión en la CONCACAF y en transmitir en muchos países su liga, lo cual en México no lo hacen. Ahí está la diferencia. En cancha también está alcanzándola y la va a sobrepasar. ¿Está haciendo ver mal la MLS y a la Liga MX? Pérez Landa con miedo dice que no. Me queda claro que es un tema que a muchos de los amantes del fútbol mexicano no les gusta tocar y por el contrario, lejos, lejos de perjudicarlos, los beneficia, porque si será competitividad en la región y si estas dos ligas, que están muy por encima de todas las demás de la CONCACAF, empiezan a competir de tú a tú, definitivamente el nivel será mucho mejor. Al regresar, don Beto, su Liga MX lo acaba de sacar del aire. A ver qué pasa. A ver si lo ayuda Jesús Martínez, hombre. Aquí estamos. Volvemos. Aquí están Bonilla y Dan Garber. Volvemos a regresar. Pendientes porque nos quedamos en radio y tendremos a Roberto Colón de unánimodeportes.com porque hay que hablar de muchas cosas. ¿Qué cobertura la de Unánimo Deportes? Ya seguiremos. Pendientes que abrimos línea. 786-801-5614. Aquí estamos con mucho gusto en el Facebook Live del Despertador. Unánimo Deportes. Me bajaste el switch, Kenneth. Y aquí está el viaje. Estamos con mucho gusto. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.